Muchos de nosotros tenemos mucho que agradecer, muchos milagros, muchas cosas que en realidad nosotros hemos vivido y por eso seguimos por ocho años consecutivos. Estamos muy agradecidos con todos ustedes porque están aquí presentes y porque difundan esta fe, una fe que nos va a llevar a muchas cosas buenas si las seguimos con amor y sobre todo con mucha sinceridad a los corazones de cada uno de nosotros porque el Señor escucha nuestros corazones y eso es lo que queremos, fe, sinceridad y amor para todo el prójimo. Bienvenidos y disfruten de esta pequeña fiesta que la vamos a comenzar con el Rosario de la Divina Misericordia. Es un rosario corto pero es muy, muy poderoso. ¡Ven a ver con nuestra vida! ¡Ven a ver con nuestra vida! ¡Ven a ver con nuestra vida! Santo Amén. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Ven a nosotros tu reino, hágase ser voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestro nombre. No nos dejes caer en la aceptación, maníbranos de todo mal. Amén. Todos, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Feliz caer entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, creo, creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, nuestro Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. A la iglesia católica, en la comunión de los santos, en el dolor de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Todo repita, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. ¡Muévete! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos, muévete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!